Me voy a poner mi dosis de refuerzo que me corresponde de la vacuna Sputnilay, la vacuna rusa. Me voy a vacunar nuevamente con refuerzo porque me toca. Y también Silita, Super Silita y Super Bigote, nos vacunamos mañana con la Super Vacuna, Sputnilay. ¿Quiénes de ustedes se ha puesto la vacuna de refuerzo? ¿Quiénes no? ¿Quiénes no se la han puesto todavía? Tienen que ponérselas, Jason, tú no te la has puesto. Carola Chávez, por favor, Dios mío, que voy a pensar de ti. ¿Qué van a pensar tus vecinas? ¿Tus vecinas? Carola no se ha puesto la vacuna de refuerzo. Vamos a una campaña pública. Venga, que Carola se vacune, que Carola se vacune, que Carola se vacune. Jodedora, ¿no? Por ella grita, que Carola se vacune, grita. Nosotros tenemos, bueno, ¿cuántos líderes y lideresas? Mire, yo me he reventado la cabeza más de 15 días porque es importantísimo para seleccionar a 40 dirigentes que sean la nueva dirección nacional. He visto el nombre de miles y todos podían estar, todos y todas, porque tenemos de verdad gente. Entonces busqué a los más disciplinados, a los más trabajadores, a los incansables, para exigirles al máximo estos cuatro años que vienen, exigirles al máximo. Aquí nadie viene a echar carro, y el que venga a echar carro, ya sabe su destino. Aquí nadie viene a flojear, aquí nadie viene a remar para atrás. Todos venimos, todos a remar para adelante, el gran barco de la patria. De verdad, Chávez no haró en el mar, Chávez sembró en tierra fértil, y hemos logrado cultivar y construir, forjar varias generaciones de líderes y lideresas de primer nivel. Desde los más jovencitos, que están aquí, 16 años, hasta los más curtidos, como Fernando Soto Roja, que tiene, bueno, no sé, 84, 86 años. Vamos a darle un aplauso al comandante Fernando Soto Roja, 89 años. Ah, Fernando, desde 16 hasta 89. Todas las generaciones unidas. Hay de 15, muchachos de 15. Y aquí estamos unidos. Y la gran satisfacción para uno, es decirle al comandante Chávez, desde nuestro corazón, comandante, seguimos en tu camino. Nosotros sí seguimos en tu camino, comandante Hugo Chávez. Vamos por tu camino. Vamos por tu ejemplo y tu luz brillante como una estrella en el firmamento. Vamos contigo, Chávez. Hemos cumplido ampliamente, Dios dado, el juramento de lealtad y seguimos con la lealtad renovando el espíritu, la fortaleza. Gracias. 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 Gracias.